Mitología para niños presenta Deseo y el Minotauro En los lejanos tiempos de los que nos hablan los mitos, vivían dioses, hombres, héroes y monstruos. De todos ellos, uno de los más temibles era el Minotauro, mitad hombre, mitad toro, que se alimentaba de carne humana. Todos deseaban que alguien acabara con el monstruo, pero ¿quién sería capaz de hacerlo? Todo había empezado en Creta, donde reinaba el malvado rey Minos. Un día intentó engañar a Poseidón, el dios del mar. Y éste, para castigarlo, hizo que la mujer de Minos diera a luz a un horrible ser, con cuerpo de hombre y una enorme cabeza de toro. Era el Minotauro. A medida que fue creciendo, el Minotauro se convirtió en un problema cada vez mayor para Minos. Minos hizo construir un enorme laberinto con tantas salas y pasillos que era imposible encontrar la salida. Allí encerró a la bestia. Y para que no se muriera de hambre, obligó a los ciudadanos de Atenas a que cada año le enviaran siete muchachos y siete muchachas para que se los comiera el monstruo. Los ciudadanos de Atenas vivían desolados. ¿No se podía hacer nada para acabar con aquel horrible castigo? Cuando ya habían perdido toda esperanza, oyeron una voz que decía. Yo lo haré. Yo mataré al monstruo. Era el príncipe de Atenas, el hijo del rey Egeo. Ni las lágrimas, ni las súplicas de Egeo hicieron cambiar de opinión a su hijo. Teseo embarcó junto a los catorce jóvenes en dirección a Creta. Al llegar a Creta, un séquito de soldados guió a los jóvenes hasta el palacio del rey Minos, donde les esperaba junto a Ariadna, su hija. Mañana os encerraremos en el laberinto. Será cuestión de días que el minotauro os encuentre. Y aunque no lo hiciera, os quedaréis allí encerrados para siempre, porque es imposible salir de él. Teseo estaba en su mazmorra cuando oyó un ruido extraño. Era Ariadna. Te he traído un ovillo de lana. Si atas un extremo del hilo a la entrada y desenrollas el resto durante el camino, solo tendrás que seguirlo para conocer el camino de vuelta. Es una idea fantástica. Los soldados de Minos fueron a buscar a los prisioneros para conducirlos al laberinto. Al llegar, oyeron un rugido estremecedor. Teseo ató con disimulo el hilo a un arbusto que había junto a la entrada. El grupo se adentró en el laberinto con cuidado. El príncipe se escondió detrás de una columna, dejando a sus compañeros solos. Justo entonces, apareció la terrible bestia. Todo parecía perdido. Cuando estaba dispuesto a balanzarse sobre sus víctimas, Teseo saltó sobre la espalda del monstruo. Se agarró con fuerza al cuello del minotauro, y éste empezó a sacudirse contra las paredes del laberinto. A pesar de los golpes, Teseo siguió apretando el cuello hasta estrangular a la fiera. ¡Teseo! ¡Eres un héroe! Gracias a la genial idea de Ariadna, salir del laberinto se convirtió en un juego de niños. ¡Ay, Teseo! ¡Qué alegría que estéis todos bien! Gracias, Ariadna. Sin ti no habría sido posible. Y ahora, corramos todos a nuestro barco para huir de este horrible lugar. Izaron las velas y zarparon en dirección a Atenas. Pero el viaje no fue como Ariadna se había imaginado. Durante el trayecto, hicieron una parada en una pequeña isla, donde Ariadna se quedó sola y abandonada. Poco después pasó por la isla Dioniso, el dios más alegre de todo el Olimpo, que se enamoró de la joven y se la llevó con él al Olimpo, la morada de los dioses. El resto de la expedición continuó su viaje hasta Atenas, donde Teseo fue aclamado como un gran héroe. Pero su felicidad se vio empañada por una triste noticia. Su padre, el rey Egeo, se había lanzado al mar convencido de que su hijo había muerto. En su honor, decidieron que, a partir de entonces, ese mar se llamaría Egeo. El mismo nombre con el que es conocido todavía hoy, miles y miles de años después. Si quieres saber más, no te pierdas los libros de la colección Mitología para niños, del sello Shackleton Kids, ya a la venta en librerías.